eso es lo que pasa mire cuando 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 las personas no quieren trabajar quiebran los cabos de las herramientas no pero es que cuando quieren trabajar por allá comentaba uno que le ponían una pita para ir sembrando y le daba la pita la cortaba pero cuánto tiempo tenía de estarlo usando ahí pues ya tenía que todo el día yo la estuve usando primero pero se la entregue en buenas condiciones cuando yo que hacía un medio está supladito todavía le falta cocimiento ya quieren dejar mi comida don carmelo mincho usted cree que que se viera palito rene yo creo que le hiciera falta va que si va no vieran que ruincito yo para comer aguantar a conmigo dos voy para el almuerzo y no aquí creo que caben nueve tortillas aquí creo que caben solo nueve y ni se le echan de ver ahí anda en el video todo pacho una basada de cajeta con pozole encima que masca el pozole en la salida a los huevos mascava el pozoelito mascaven el pozole mascava en la salida mascava en la salida en la salida y le echaba unas cosas de cueno de tunco como que era chico este mincho dice que le regalaba el café cuando llegaba allí ya va haber cafecito No, pero es que esta es como una bomba. No, yo no voy a decir. Y es bonito. Mire, decimos, no quiere piensas que lo vamos a quitar. Bomba. ¿Qué pasó ahí? Interrógenmela ahí, pollito. Ahí están sacando un chicle. Pero no me estaban metiendo a mí en este chambre. No me estaban metiendo a mí en este chambre. Que suelten la sopa, que suelten la sopa. Ya las encontramos, que suelten la sopa. Ahí ya rato tenía como media hora de estar hoy. No creo que... No, pero ya rato estaba el viajado. Ya los oyeron. Y vos como... Ya está. Ah, usted. Que el lado... El lado que ya me había visto. Vale, ahora suelten la sopa. ¿Qué? ¿La sopa? No la vas a entrar. Ya la tomamos. Le voy a contar yo pues. Sueltenla pues Olga. Usted me dijo que no iba a decir. No, pero solo Erick. Erick no le va a decir a los bichos. No, no. Lo que pasa es que Diana... Ayer le agarró para que te lo canse. Ah, no, pero... A Erick no le pueden decir. ¡No! No. No. No le pueden decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no pues. ¡Bichos! ¿Vienes de lo que me acabo de dar cuenta? Mariela. ¿Qué pasa? ¿El? ¿Qué pasa? No, se me acaba de dar cuenta que Erick se vino para aquí. ¿Por qué no la está ayudando a trabajar? Ay, es que a él siempre así le gusta. Y se acaba de dar cuenta. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y eso? ¿Y eso? No Elías, pero mire. Se acaba de dar cuenta la Mariela y no lo quieren preparar. Ya suelten la sopa. No, no. No, no. No, no. Te lo imagino. ¿Cómo que él ya se le va a echar más? No. Elías. Hola. No, mire. Yo le voy a contar que la Diana tiene un amor secreto. ¡Perepa! ¡Ah! ¡Holita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Holita! 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 ¡Ya le conté! ¡Y yo soy su cuñado! ¿Usted sabe? ¿Y el mío también? ¿Mio no? ¿Cómo se sabe? ¡Sí! Por mala suerte, dice el pollo. Sí va a creer que está diciendo que tiene un amor secreto. ¡Ah! ¡Pero usted no sabe de las cosas! ¡Usted no sabe! ¿Por qué no puede? ¿Y cómo es normal, pues? Es normal, dice. Yo tenía uno. ¿Quién es el que tiene el amor secreto, pues? La boda. Yo no sé si la boda o la liana. 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 ¿Por qué no le hagan cargo, pues? ¿Hagan el cargo, pues? ¡Holita! ¡Holita! ¡Y yo no le voy a contar! ¡Yo no le voy a contar! ¡José no está! ¡José no está! ¡José no está! ¡Y yo no le voy a contar! ¡Yo no le voy a contar! ¡Yo le voy a contar! ¡Yo le voy a contar! ¡Yo le puedo decir! ¡Vaya! ¿Ustedes por qué no lo quiere contar a nosotros? Pongamos los palos. ¿Por qué no? Pongámoslos planchados allí, pues. ¿Sí, con este piso está de juego? ¡Pues si, Eri! ¡Es guapo! ¡Diara, pere! ¡Diara, pere! ¡Diara, pere! ¡Diara, pere! ¡Diara, pere! ¡Diara, pere! ¡Diara! ¡Diara, pere! Dice que no sabe, y que sí, y que no, y que sí. ¡Mira, mi papá! Es por la sombrita, ¿no? No, fíjate que estoy bien. ¡Ay, molesta el desenfoque! ¿Era? ¿Qué te digo? ¿Será sandía? ¿Será melón? ¿Será que la llame? ¡Uh! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si, Eri! ¡Pues si, Eri! ¡Cuéntelo! ¿Qué quiere saber? ¡Es que mire, pues, Elías! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es bonito! ¡Panzón! ¡Panzón! ¡No! ¡Ah! ¡Pues no es nicho, entonces! ¡Ah! Ahí andar, espera. ¡Panzón! Te quito la cachucha porque dicen que hay. ¡Ah! ¡Panzón! ¡WENDY! ¡No, no es usted! ¡A poco no! ¡Ya seré yo, dice! Yo creo que es por ahí van porque dicen Miko es guapo, musculoso, tal vez, es minio. ¡Yo no era bien, es musculoso, pero usted lo inventó ya! ¿La Olga estaba diciendo? Salgo interés y era musculoso. Pero eso ya mire, ¡Secretos! Los secretos hablan nosotros, que los conozco, pero yo conozco que yo no le quede mal porque yo le sigo guardando el secreto que dice que usted tiene un amor secreto, yo no le iba a contar pero se me jodió, como se llama pues, de todas maneras yo no es secreto, Bad Bunny, Bad Bunny, si no lo puede decir, si porque como es un secreto, es amor secreto, pero de secreto no tiene nada, Si de secreto estamos hablando, todos tenemos secreto, eso es cierto Olga, y créame que cuando no lo se llama, y se acaba todo, o cuando se lo descubren, o como cuando lo confía Olga, como cuando lo confía, y la traiciona, no, yo misma digo las cosas, pues si, pero se lo confía, No es que ella misma suelta la sopa, dice, pues si, pero es que se la dice, tal vez a la amiga de confianza, tal y como lo estaban haciendo ahorita, ah no, de eso si no tengo pena, supuestamente en confianza, y era un secreto, pero las famosas, si, amiga de confianza, en el secreto, en el secreto, y yo no tengo la culpa, me dijo, vaya, ya le iba a contar, y usted echó las aguas desde lejos, y dijo, hasta pichargo acá, Erick estaba ahí, que cuente, que cuente, que cuente, allá estaba escarbando yo el hoyo, y por qué se vino, por qué, Elías metió una piedra como así, me dio en el lomo, Corriendo venía de allá, decía, 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 ¿qué pasa? Oye, pues le dije, ¿qué pasa? decía, Erick, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí, ya, mi, cuéntelo, mira, está fumando, el cerebro, uno, dos, tres, cuatro, ¿está dónde? Cuéntelo, que, ¿cómo se llama ese bicho? No le puedo decir cómo se llama. ¿Dónde lo conoció, pues, Diana? ¿A la orilla del río? Si fue en la orilla del río, ya estoy más que seguro quién es. ¿Está melo? Sí. No, es que es, muchachos, y aquí, a mi otro lado. A mí me, 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 a mí aquí, a mi otro lado. A mí se me hace que la diama... Ah, ponía atención, mujer, estoy haciendo las preguntas. ¿Qué más te mandó? Es de aquí o en otro lugar Es de aquí o en otro lugar Es de aquí Esta chapuita está poniendo el sol Por el sol Por el sol Por el otoño también está sudando Estaremos en el sol Yo le dije pasémonos para la sombra Ay, yo sé que es guapo Pues sí, es de aquí o es de otro lado Es de otro lado Es de aquí o de allá Es del otro lado Es de este bando Si es demasiado guapo creo que es de allá O sea que aquí no hay bonitos ¡Diana! Hay bonitos aquí No todos para que Nada el vídeo Pero es que yo sé que está Diana No quiero una foto Una selfie Ni teléfono Yo lo quería conocer Lo lamenta ahí por José Pero es que sí anda foto Mire ya le voy a decir a Chepito que le revise todo ese teléfono Todo ese teléfono Pues sí que lo revise allá afuera ¿Qué pasa? Yo no le dije que revisara las cosas Está bueno que se preocupe Sí, yo me voy a preocupar porque Pues yo quiero a la cuñada Pues claro, mire Chepito Ustedes son animalitos porque No se quieren Ustedes hijos de animalitos Sí son animalitos Y diciéndole que le voy a decir a José que le compre un teléfono nuevo Ah, sí Míralo O sea que usted ni siquiera va a llegar bien a la casa Ni ha terminado de llegar Para que quede bien con la Diana Dígale que le va a dar unos nuevos que le dé El que ya tenga José le va a decir que le compre un teléfono nuevo No tiene teléfono los muchachos No, porque no tengo las opciones de El Guapurita Es que tiene un muchacho Vení vos Ya lo entendí No tiene teléfono el muchacho El que le dé Hágase para allá Véngase a bichas Véngase a bichas No, mejor ya no le digo Porque la Diana si le compro un teléfono A los otros No porque van a hacer cambio Ella le va a dar el que tiene Y usted va a quedar con el cipote Yo no le digo Ahí no llevan las fotos pues Uy chico Como en las fotos tiene Pues sí Adianche Adianche No, por eso Pero, pero Vamos, saca la foto Y estudia el muchacho Estudia y estudia Come y bebe también va Dianita Sí Y tamales Ya vamos a ver Pero no, pero no Lo vamos a interrogar No, es que No es matochero No se sabe que le pasa Es que fuera matochero Es que la luna le está Y no cambió a la mormona Con Carmelo Mi enamorado de Carmelo está allí No, es que Yo creo que No, oigan No, oigan No, oigan No, oigan No, oigan No, oigan Me he fijado He pasado Veis que Menchito Está con el teléfono A la misma hora Pero mejor No tiene nada que ver con él No porque Yo cuando estoy a las 7 conectado Todo el mundo está conectando No está me cayendo conmigo Mentira ¿Y como te das cuenta Que todo el mundo está conectado? Porque ahí dice en línea Se pone a revisar los perfiles Se pone revitando todos los números. Todo el mundo anda agregado. No, por eso. Se que no me mensaje a un amigo de otro lado. Pero hizo que el día estaban mensajeando hacia la pareja y quedaban viendo. Ya está buscando. Ya está inventando. Ya está inventando. Ya está inventando. Pero no le pasa a las mías que yo me equivocé. Llamándole a mis amigos. ¿Por qué no van a voltear los camales? No, pero no. Son bromas. Está complicada la cosa. ¿Por qué no le puede decir quién es? Y es mejor para que yo no quiera que su matrimonio se vaya. Gracias, tía Manuel. Mira, yo no voy al baño. Porque yo soy que José. No, es que yo no lo voy a decir. Pero que ahorita no lo tiene. No está en la casa. Lo ha dejado ir. Diana no me... ¿Sabe con quién anda también? Ah, ya ves. No me habéis contado, Diana. Yo como tengo tiempo... Y no se discutieron, pues. Le botó los dientes de una pescozada. Con la cacerola le dio. Bien. ¿Sí o no? Bye. Bye. ¿Puedo botar usted? Carcañalazo fue, pues. No, es que no fue con la... A usted lo pago. Es que no me estaba a punto. Pues sí. Es que no fue cacerolazo. ¿Qué fue entonces? Para cañalazo. Ahí estaba él quizás entonces. Usted oyó el tronido en la lámina. Yo, yo oigo los tronidos en la lámina. Ahí estaba viendo. No. La va a vigiar Eri. Eri. Oiga. Para prender. Para prender. Y van a hacer usted vigiando. Entonces es cierto. Oiga. Ya se quiere quitarlo. Es cierto. Ajá. No, no es cierto. Vale. Yo no los he visto. Pero yo no puedo sacarle la verdad. ¿Y por qué? No, es que yo no los he visto. Y ella confesó que usted lo andaba vigiando. No, oiga. Yo no los he visto. Yo dije. ¿Quién dice? Para sacarle la verdad. Ajá. Uno miente. Y ella dijo. Que ya los ando vigiando. Por eso me fijé que ella le pudo ver el carcañalazo. Entonces es cierto. Entonces. Que le dio un carcañalazo. Con razón. Y anda buscando como ponerse dientes nuevos. El chico. No. Si quiere ayudarle a usted. Para que lo termine de pagar. Yo no. Entonces es cierto. Vale. Es cierto entonces. Vale. Sin querer queriendo. Volvió verdad. Porque yo no he dicho así. Es cierto. No, pero como dice que le ayude a pagarlo. ¿Verdad? Quiere decir que está confirmando. Si él dice pues. Que le ayude. Pues yo le ayude. No es mi hermano pues. Ahí entonces. Y le voy a ayudar también a darse cuenta. Que quien le ha dicho. Que usted. Que es amor secreto. No es que. Es que no es necesario que yo le diga. Usted cree que no va a ver el video. Yo sé que sí. Yo sé que lo está viendo a mi amor. Sí. El cipote. El cipote. El cipote. El cipote. Aclare pues. Pues no se sabe. No se sabe. No se sabe. Ahí la estará viendo el cipote. No sé. Pero yo le he dicho a José. Seguro. Sí. Una palabra secreta que tenga con José. No se sabe. No se sabe. Es porque no se sabe. Por ahí están diciendo un nombre Fidyri. Por ahí están diciendo un nombre. Lo decimos Diana. Lo decimos. Lo decimos. Si se pone nerviosa es porque ese es. ¿Lo decimos? Díganlo. Mejor me lo reservo. Pero mira, está escurriendo sudor. Ah, el cajo creo que no me estoy asoleando. Bueno, pues entonces dejamos eso hasta allí. Arregle las cosas. Dejen de andar allí, hombre. Fuera de cámara los vas a ir a nosotros. A mí con ustedes van a decir en el video. No, te prometemos que no vas a decir. Ah, no, a la boca no le cuente nada. Mejor cuéntenme algo a mí. Tampoco. Lo mismo se va a dar cuenta. Yo les voy a contar. Mejor le digo yo a él. Ah, sí. Yo les voy a contar. Nos vemos en el próximo video. ¡El próximo!